En su comparecencia, el director nacional de epidemiología, Dr. Francisco Durán, dijo que de los 54 casos confirmados, 44 son cubanos y 10 son extranjeros. De ellos, 33 fueron contactos de casos confirmados, 16 con fuentes de infección en el extranjero y 5 sin fuente de infección precisada. La provincia de Pinar del Río continúa con mayor presencia de la enfermedad con 4 de sus municipios involucrados. También reportaron casos La Habana, Santispíritu, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Holguín y Santiago de Cuba. Otro dato importante es la alta incidencia de los casos asintomáticos con el 87,3%. Fíjense cómo esta cifra, o sea, este porciento de casos asintomáticos que se diagnostican con la enfermedad, pues se incrementa en algunas ocasiones. Pero de todas formas, en comparación con otras enfermedades transmisibles, es impresionante el número de casos que tienen el virus, que lo transmiten y que no tienen síntomas de la enfermedad. El doctor Durán también destacó la incidencia de los menores frente a la enfermedad y la satisfacción de no tener ningún menor fallecido y que el 95% esté de alta. En un análisis del comportamiento de la semana en relación con la anterior, el director nacional de epidemiología señaló que había existido una ligera disminución. Esta semana se confirmaron 244 personas con la COVID-19, la semana anterior 354. O sea, realmente ha existido una reducción en cuanto al número de casos confirmados. Nada que confiar, nada que confiar, no, oh, ya, no, no. Hay un control de la pandemia, lo cual se ha reiterado y lo ratificamos hoy, pero de todas formas es un número de casos que es importante. Durán destacó los territorios que no confirman casos en varias semanas. Enfatizó en que los resultados que hoy muestra el país se deben en gran medida a la utilización de los protocolos aplicados y que en el país funcionan 17 laboratorios de procesamiento de las muestras en medio del bloqueo de Estados Unidos a Cuba y la actual situación económica. Hilda Suárez, Sistema Informativo de la Televisión.